Definitivamente el consumo de proteína, miel, es cada vez más común entre las personas, sobre todo que realizan entrenamientos, pero ¿qué consecuencias tiene para nuestro cuerpo que tanto nos benefician y también nos puede llegar a perjudicar? Buena pregunta. Para hablar sobre esto le damos la bienvenida a nuestro nutriólogo de cabecera, Jorge Mirón. Jorge, ¿cómo estás y qué onda con la proteína, tanto de los suplementos y de los alimentos? Un abrazo a la distancia, Aleli. Y pues aquí va a estar esto muy candente, porque este tema de verdad tiene demasiados mitos, pero mucho lo que es el control de calidad de los productos alimenticios de gimnasio. Ahí vamos a partir. Cuando nosotros queremos un suplemento o un complemento de proteína, debemos de observar en la etiqueta que contengan los aminoácidos esenciales. Si tienen los aminoácidos esenciales, entonces sí te podría decir que lo podrías consumir, pero también te voy a decir por qué no los vas a consumir. Deben de tener histidina, leucina, isolucina, valina, metionina, lisina, que es el más importante. ¿Por qué? Porque ese es el aminoácido que repara los tejidos, pelina, alanina, triptofano y arginina. Si esos suplementos contienen esos aminoácidos esenciales, podría decirse que sí. Pero, ¿qué pasa con los suplementos de proteína? Y estoy hablando tanto de veganos como de insectos, como los de leche, como los de la albúmina, o que son de granos, o que tienen semillas. Si no tienen estos aminoácidos, no funcionan. No está completo ese suplemento. Más aparte, si ese suplemento te sabe a galletas con crema y leche, entonces está inundado de saborizantes. El cookie and cream. Ándale, el cookie and cream. No lo quería decir, pero bueno. No sé si se llama que registrada, pero imagínense, tiene el sabor de cookie and cream. Va a tener la cantidad y las toneladas de sabor a chocolate, de endulzante. Eso va a alterar tu sistema nervioso. Va a alterar y vas a tener un riesgo cerebrovascular y cardíaco. Entonces, ¿el alto consumo de estos edulcorantes puede llevar a un accidente cerebrovascular? Sí. Y hay demasiada literatura y eso lo deben de saber todos los que son los consumidores. Ahora dicen, no, pero hay uno sin sabor. Pero tiene esos aminoácidos esenciales. ¿De qué proteína estamos hablando para que contenga esos aminoácidos? Es ahí donde la proteína de leche o suero de leche viene incompleta. Aparte, no son las proteínas de alto valor biológico. Alto valor biológico es que tengan los aminoácidos esenciales y que también tu cuerpo tenga una semejanza. ¿Para qué? Para que pueda digerirlos, los pueda absorber. La proteína se va a fraccionar en aminoácidos y esos aminoácidos se van a absorber del tracto gastrointestinal. Entonces, si no funciona esta proteína, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a saturar el riñón. Te puedes estar pasando del requerimiento diario de proteína. Oye, Jorge, a ver, pero, o sea, pues es que me llegan estos bombardeos y digo, ay, ay, o sea, qué preocupante porque no es cualquier cosa. Entonces, nada más llegar y comprar una proteína de las que venden en el gimnasio, ¿no? ¿Tú, como nutriólogo, la recomiendas o prefieres que sean mejor de los mismos alimentos? Prefiero 100% que sean de los alimentos. Para eso estamos los nutriólogos, para calcular, para combinar, para balancear y personalizar los planes de alimentación. Si tú consumes cuatro huevos diarios más un extra de 30 gramos de pechuga de pollo, tu pescado, tus leguminosas, tu frijol, tu garbanzo, tu lenteja, más aparte tus lácteos, tu queso oaxaca, tu queso fresco, el requesón, pues entonces ya tienes toda la fuente de proteína que tú requieres. ¿Para qué? Para tener tu suplementación, tú cumplir tu valor y tu requerimiento de proteína a diario. Si estamos hablando que quieren ir al gimnasio, tú debes estar consumiendo 1.5 a 1.8 gramos de proteína por kilogramo de peso. Pero si tú quieres escalar al siguiente nivel de hiperdesarrollo muscular o subirte a una plataforma y competir en el fisicoconsultivismo, pues ya estamos hablando que debemos comer o consumir 2 gramos de proteína a 2.5, pero esa cantidad no la pueden consumir cualquier persona. Entonces, el hablar del volumen o cantidad de proteína debe tener muy en cuenta la salud del riñón, la salud de tu corazón, la salud gastrointestinal. En eso entras si tienes gastritis, reflujo o alergia alimentaria. Por ejemplo, hay mucha gente que se toma la proteína de grillo o de insectos, pero es alérgica o sensible a un medicamento que consumen o que le ponen a los insectos. Eso se está observando, más aparte, el saborizante a vainilla, que pudiera hacer mucha gente alérgica. Entonces, te estás volviendo sensible o alérgico cada vez que estás consumiendo este tipo de suplementos. Entonces, mejor por qué no consumes grillos, consumes gusanitos de maguey o gusanos de granja en polvo y lo suplementas dentro de tus frijoles o dentro de tu licuado de leche. Hay veces que es mejor consumir leche en polvo como suplemento hacia la leche bronca, por ejemplo, o la leche entera. Lo agregas, lo revuelves y aparte te comes tres huevos. Ahí tienes una cantidad de proteína sin alterar tu digestibilidad, sin alterar tu salud gastrointestinal. A ver, y pongamos que ya pasó la persona que quiere tomar proteína por todos los filtros, no es alérgica y se habla mucho, voy a esto, de en qué momento tomar la proteína. Si una persona es deportista, ya fue contigo y checó todo. Y está de necia de yo quiero una proteína. Y probablemente requiera la proteína, además de su alimentación. ¿En qué momentos sería lo ideal el tomar este tipo de suplementos? Yo lo pondría en la noche o tres horas después de haber hecho el ejercicio. La proteína antes y después del ejercicio no funciona, no es como la glucosa, la proteína. Si fueran aminoácidos todavía pudieran ser que el aminoácido pasa, se salta todo el proceso de la digestión. Una proteína se tarda de 60, 90 minutos hasta tres horas en digerir. Entonces, para romper esas cadenas de proteína y que el intestino jale los aminoácidos, se va a tardar cinco horas aproximadamente. Entonces, el tiempo de digestión es muy importante. Entonces, ¿cómo es posible que estén recomendando tomar proteína antes? Pues te puedes deshidratar. ¿También? Entonces, puedes deshidratarte y perder agua. Ahora, si tú estás consumiendo más proteína, debes de consumir más líquido. ¿Para qué? Para poder metabolizar, para poder digerir, para poder absorber y para poder construir esa masa muscular. Entonces, no es tan fácil. Los brazotes. Y también, exacto, los brazotes acá. Pero muy importante, no solamente es el consumo de proteína que te va a desarrollar la masa muscular, sino que tiene que ir acompañado de hidratos de carbono o carbohidratos. En este caso, los que son ricos en almidón, el arroz, el camote, la papa. Entonces, no todo es proteína. También debe ir a un balance con los carbohidratos. Entonces, imagínate, si consume mucha proteína y pocos carbohidratos, entonces no te va a servir. Hay estrategias dentro del fisicoconstructivismo que, bueno, son diferentes tipos de dieta y varias estrategias donde se puede especializar, pero no las puede consumir una persona normal. O sea, o si te vas a subir a la plataforma, te quieres ir al verano, luciendo el cuerpazo, bueno, pues va. Entonces, y quieres resaltar los bíceps, ¿no? Pero si eres una persona normal, fitness, no hay una justificación para que tomes un suplemento de proteína y menos como si fuera un refresco y menos dos veces al día, porque el requerimiento de proteína te lo está sobrepasando y puede ser peligroso para tu salud. No es nada sencillo, ya lo vimos, ¿eh? Entonces, no, hay que ir mejor con expertos. Querido Jorge, muchísimas gracias. Al contrario, pasen bonito fin de semana, nada, con exceso, todo con medida. Igualmente. Gracias.